I guess I really don't know what Christmas is all about Isn't there anyone who knows what Christmas is all about? Hola a todos, sean bienvenidos nuevamente a mi canal Espero que se encuentren super, super bien Oh chiquis, estoy matada Como pudieron ver en el vlog de ayer, nos fuimos a dormir re tarde Llegamos como a las 4 de la mañana Ay, no me podía levantar hoy, no me podía levantar, no me podía levantar Pero bueno, ya estoy despierta, ya desayuné Nada, hoy tengo que acompañar a mi mamá a Lomas y a mi hermanita Porque les voy a comprar ropa para las fiestas Y de paso me voy a comprar algo para mí Estoy leyendo todos sus comentarios sobre los outfits Y realmente creo que voy a ir a ver si consigo algo mejor Y si no, bueno, me voy a arreglar con lo que tengo Pero nada, es una linda oportunidad para comprarme, no sé, un short por lo menos de jean Así que vamos a ver Estoy esperando que mi mamá me diga cuando llegue a casa si voy Pero la verdad que estoy súper mega fiacosa Tengo mucha fiacosa Pero bueno, vamos a arrancar con este día Tengo que ponerme a editar el video de ayer todavía Así que espero que no se haga tan larga la salida Así que cuando llego me pongo a editar Pero sí, tengo que editar todavía el video para hoy Hoy estamos en Vlogmas número 23 Chiquis, no puedo creer que ya estemos terminando con esta etapa de Vlogmas La verdad que me encantó En algunos momentos como que sí Me cansé un poco, digamos Pero no, pasó súper rápido Muy rápido Así que nada, estoy recontra contenta O sea, me pone triste terminamos Vlogmas Pero a la vez me pone contenta porque Nada, fue algo nuevo para el canal Así que nada, me voy a poner a organizar mis cosas acá Y ahora me voy a arreglar para irnos Bueno, chiquis, ya me cambié Así que ya me voy Voy a mi casa a comer y de ahí nos vamos Así que nada, vamos Vámonos siempre con el mismo vestido Tengo como 6 vestidos y siempre uso el mismo Arre No, mentira Pero como me gusta usar vestido siempre Tipo, lo voy repitiendo Me estaba por poner el short de jean El que está ahí en la cama Pero dije, nada, ni idea Así que ya está Ya fue ¡Vamos! Sí, lo bueno es que como no hay En trenes Hay paro de trenes Entonces mi papá se va a trabajar en un auto Y nos va a llevar de paso Tiene ahí Sin ahí vamos a tener que ir en colectivo Pero bien Ya le compré el short que quería Leandro Así que bien Estamos acá recorriendo este outlet Pero tiene cosas muy lindas Muy lindas Y hay buenas ofertas Bueno, chiquis, ya hicimos las primeras compras Bueno, chiquis, ya hicimos las primeras compras Y mamá se le hicieron una remedita re linda Así que ahora vamos a seguir recorriendo Así que ahora vamos a seguir recorriendo Bueno, chiquis, voy a probar este vestido Que está lindo Pero no me convence el cuello Pero voy a ver cómo me queda Por ahí me queda bien Sí, mami, pero... Sí, mami, pero... Bueno, chiquis, como pueden ver Ya estoy en mi casa Tengo mucho sueño Como les dije que nos fuimos a dormir súper tarde anoche Y nada, son las 6 de la tarde Y recién me voy a poner a editar el vlog más Espero llegar tipo para las 9 como ayer Ay, pero la verdad que tengo mucha fiaca Mucha, mucha fiaca Después me voy a bañar Y ahí sí recién me voy a poder relajar un poquito Así que nada, nos vemos más tarde Novedades, chiquis Ya terminé de editar el video Y está acá mi mamá y mi hermanita Porque, ¿se acuerdan que hoy a la mañana les dije que mi papá no se iba a llevar a lo más? Bueno, cerramos la puerta, el portón, todo Y dejamos la llave en el auto Y no se puede entrar por ninguna forma a mi casa Y mi papá volvió a la noche recién Así que mi mamá se fue a su casa Y tuvo que venir acá porque si no se iba a quedar afuera Así que estamos acá tomando unos mates Nada, yo ya me voy a bañar Y voy a tomar unos mates Y después les subo el video Bueno, chiquis Ya terminé de exportar el video Así que ahora mismo lo voy a subir Y nada, ya me bañé No me lavé el pelo porque me lo había ayer Y todavía lo tengo lindo Me quiero comprar una pintura hoy Así me tiño mañana Así que solamente allá vamos a Monterrande ahora Y también tengo que hacer las compras Porque, literal, no les miento No hay nada, nada para comer Nada Así que todavía quedan muchas cosas por hacer En el día de hoy Bueno, chiquis Ya estamos acá en Monterrande Tenía ganas de ir a comprarme un short negro Pero ya es tarde Así que mejor vuelvo mañana Nada, estamos yendo a comer Porque como les dije No hay nada en casa para comer Y ni daba a cocinar Así que... Estamos yendo a comer algo A un bar Un barcito Vamos a probar Vamos a probar Está buena Cinco puntos De diez Cinco de diez Buenas, chiquis Como pueden ver Ya estoy en mi casa Mi mamá ya se fue Mi papá las pasó a buscar Y se fueron Así que nada No les conté más o menos El día de hoy Fuimos a Lomas Como les dije anteriormente Recorrimos un montón Pero literal Fuimos como a la una Y nos volvimos a las cinco A la tarde Estuvimos recorriendo todo Básicamente Y pueden creer Que no encontré nada Para ponerme Nada O sea No me gustó Nada De nada De nada Me probé el vestidito Que vieron Pero no me convencía El cuello Y ay chiquis Me agarró como una desesperación Porque había mucha gente Y como que Quía estar tranquila Para ver Y no podía Ay Fue feo Así que no me compré Nada Tenía pensado Ir mañana A Monterrande A ver Que me puedo poner Y si no Bueno Me voy a tener que arreglar Con lo que tengo Pero la verdad Que tengo ganas De comprarme Algo nuevo Pero Lo que sí me compré Fue un libro O sea Nadie Absolutamente nadie Floppy En vez de comprarse ropa Se compraba un libro Nada que ver Pero ¿Sabes lo que me pasó Con este libro? El otro día Que él estaba hablando Sobre los libros Que estaba leyendo Sobre las metas Y todo eso Hubo un comentario O un mensaje De Instagram No me acuerdo bien Que me había dicho Floppy Tenés que leer el libro El poder de la hora Y yo como que dije Ah el poder de la hora Como que el título Era la rellamativo Y les juro Que estaba en Lomas Iba pasando así Y justo estaba en la librería En la parte de afuera En la vereda Digamos Del señor Ubicando todo Y yo como que hice Así Y como que lo primero Que leí Fue El título De este libro O sea No sé Fue loquísimo O sea Nada que ver Pero es como que Había tantos libros Yo hago esto Y estaba el libro ahí Apoyado Y dije ya está Esta es mi oportunidad Encima que ya no tenía Libro para leer Y me salió re barato 600 pesos Así que sí Este es mi regalo Mi auto regalo De navidad Estoy re contenta Ya lo quiero leer A ver de qué se trata Y también lo que me compré Fueron medias Medias porque no tengo medias Ustedes saben En un video les conté Que no usaba medias Y nada Me compré medias Porque no tengo Y quiero empezar a usar Así que sí Me compré medias Y nada más Igualmente le compré El choro de Leandro Le compré Bueno Regalitos Para toda mi familia Y así que nada Eso Súper Súper Bien Y yo Me voy a sacar la pintura Y ya me voy a acostar Porque la verdad Que fue un día Bastante largo El de hoy Bastante cansador Y mañana Hay que seguir Mañana hay que hacer Muchas Muchas cosas Todavía Pero nada Sí Me voy a desmaquillar Y ya me voy a acostar Así que bueno chiquis Me despido Acá de ustedes Les agradezco Por haber llegado Hasta el final Les agradezco Por bancarme siempre Ya se están terminando Los vlogs más Pero no se preocupen Porque va a haber Mucho, mucho contenido Lo que queda de este año Y todo el año que viene Tengo muchas ganas De meterles fuerte A los vlogs O sea Yo sé que Me di cuenta Que en el canal Lo que más se ve Son los vlogs Así que probablemente Haga solamente vlogs No sé No lo sé Pero me encantaría Porque es lo que Más les gusta a ustedes Pero no No se preocupen Va a haber muchos videos Ustedes saben Que yo siempre Les grabo todos mis días O sea Me encanta Así que no se preocupen No se pongan tristes Porque va a haber muchos videos más Nada Nos vemos mañana mismo Claro que sí En el próximo vlog más Chau Mua 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 Mua